Hay una incompleta, sale una tercera sustancia completa, que sería la persona humano divina de Jesucristo. Digo que esto es apolinarismo, y que hay que tener cuidado, porque Apolinar, en realidad, está destruyendo al hombre. Está diciendo, Cristo es Dios. Y hombre, bueno, hombre podemos aceptar que lo es, en cuanto lo es, sin terminar, y Dios le termina. Claro, si esto fuera verdad, si esto se hubiese aceptado, digo que tendríamos, no solamente que Cristo es un hombre, no hombre, un hombre sin alma, y el alma pertenece a la esencia del hombre, según el platonismo, sino que es que además hay otro tema más serio todavía. Y es que, si Cristo no tiene alma humana, o sea, si Cristo no es más que un cuerpo, no solamente es que no es hombre, es que entonces no han dado ninguna solución. Están diciendo, Cristo es un Dios sin hombre. Entonces, estamos en el punto de partida. Si destruimos al hombre, pues Cristo es un Dios sin hombre. Bueno, con la suela del hombre, pero sin hombre. Es la destrucción de Cristo, como al revés también lo es. Cuando yo digo, Cristo es un hombre, pero lo de Dios es, bueno, estoy destruyendo la divinidad de Jesucristo. Volvemos a estar, por tanto, aunque aparezcan soluciones, ninguna de estas es solución. Estamos en la oscilación. Digamos, reteniendo la idea de las dos etapas de la teología cristológica, digamos, que desde el primer momento, y hasta hoy, la única fórmula de explicar la divinidad y la humanidad de Jesucristo, es la fórmula oscilatoria. Hacer por tanto, Cristo es Dios y es hombre. Ahora enseguida veremos las bases de la unión por donde van. Pero, con una realidad y una salvedad que no se puede discutir nunca. Y es que, en Cristo no se puede tocar nada de Dios, si es Dios, ni nada del hombre, si es hombre. Por tanto, la solución no estará nunca en amputar ninguna de las dos partes, de cualquiera de sus partes. ¿Cómo es Cristo, Dios y hombre a la vez? Una cosa sabemos, que no logra serlo a la vez, quitándole algo a Dios para que el hombre quede entero, o quitándole algo al hombre para que Dios quede entero, o menos todavía, quitándole algo a Dios y al hombre para que la tercera sustancia sea independiente. ¿Verdad? Esto sí que lo sabemos. Por tanto, volvemos a estar al principio. El camino que hemos de emprender y que vieron ya en el siglo III los grandes padres, es el siguiente. Es la de una afirmación total. ¿Cómo puede ser que Cristo sea Dios y hombre a la vez? Premisas, presupuestos imprescindibles. La explicación será difícil y nunca completa, pero, hemos de mantener en todo el viaje esta premisa y este principio. Nunca lograremos una demostración fiable, amputando nada a ninguna de las dos partes. Por tanto, y afirmativamente, solamente podremos acercarnos a una explicación, partiendo de la base de que Cristo es un hombre tan completo como todos nosotros, y es un Dios tan completo como el mismo Padre que está en el cielo. De ahí hemos de partir. Por tanto, si le quitas un pelo a Dios, ya no funcionará el tema. O le quitas un pelo al hombre, ya no funcionará el tema. Cristo es un hombre con todas nuestras debilidades, menos el pecado. Ya lo dirá Calceón. Por nuestras debilidades, sí. Cristo tenía hambre, igual que nosotros. Y si hubiese sido época de cánceres, estaba expuesto al cáncer como todos nosotros. Y si se bebía dos litros de vino, quedaba borracho perdido. ¿Vale? Y si se aguantaba dos días sin ir al váter, reventaba. Esto hay que afirmarlo, y estridentemente, porque parece que los humanos, sobre todo los formados en la escuela medieval, tendemos, otra vez al apolinarismo, afirmar de tal manera a Dios, que el hombre Cristo queda disminuido. ¿Verdad que incluso nos duele, como preguntará San Cirilo, que nos digan que Cristo iba al váter? ¿Por qué no sabe doler? ¿Verdad que nos duele que nos digan, es que Cristo un día dijo, venga, dame pan, que no me aguanto más? ¿Verdad que nos duele que nos lo digan? ¿Y por qué? Porque no aceptamos que Cristo sea un hombre completo con sus limitaciones. ¿Y por qué cuando San Lucas dice, crecía en gracia de Dios, nos revelamos en Cristo creciendo en gracia de Dios? Y es que no aceptamos la limitación del hombre. El hombre es, por definición, un ser limitado, esto está explicado ya, ¿no? Por definición, aunque viviéramos un millón de años cada uno, nos moriríamos con limitaciones, lo cual es la grandeza del hombre. Si yo pudiera decir que yo si viviera un millón de años, me moriría logrado, significa que yo tengo la dimensión de un millón de años. Pero si yo digo, aunque me den a mí 20 millones de años, me moriré con limitaciones, significa que soy tan grande, que por mucho que me den, siempre me quedo sin terminar. No, pues esto es Jesucristo, es un hombre, que incluso este sin terminar, lo ha aceptado. Y está sin terminar en mil cosas. Y esto hay que aceptarlo. ¿Qué nos duele? Nos duele sencillamente porque somos apolinaristas. Porque afirmamos la divinidad a expensas de la humanidad. Y esto es Elegía. Vamos a descansar. Ahora salgan algunos de nosotros en la categoría. El apolinarismo lo he desarrollado mucho porque no es difícil encontrar apolinarismo en la mentalidad de hoy, como has visto, e incluso en catecismos hechos un poco apresuradamente. Es una de las grandes tentaciones de la Iglesia, el Apolinaria, disminuir al hombre a expensas de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? Ahora voy a sacar la controversia. Apolinar es griego, ¿no? ¿Eh? Griego. ¿Cómo es griego? Apolinar, ¿en qué zona de Iría? Es Alejandrino. Ya, ya, pero ¿dicieras la zona de la Iría o...? Apolinar rodó por toda Siria. O sea, es una exportación, pues Siria es Antioquiena, Antioquia es la capital de Siria. Sin embargo, andaba por Siria y por Constantino. Bueno, había mucho intercambio de predicadores, de monjes y de itinerantes. Él es de formación Alejandría. Bueno, en atención a los recién llegados, decíamos que en la tertulia hemos destapado un tema que es el de la conciencia de Cristo, que yo no quería tocar hoy porque, como hemos de insistir, por lo menos todo el próximo día. Sin embargo, como ha salido, he citado a Scheife, que es un franciscano, alemán, un hombre, un buen pensador, que hace unos años, por primera vez sacó un libro que tituló La Conciencia de Cristo y sobre el cual Roma le llamó la atención. Y ahora ya para ti, Roma le llamó la atención desde el Apolinarismo. O sea, Roma cayó en el error del Apolinarismo cuando atacó este siglo. Roma, Roma, la Roma Vaticana. Para que veas que es una insidia curiosa. El Apolinarismo es... No, si no nos damos cuenta, y además ya sé que no lo curaré en nadie ni en mí, porque es que lo que no queremos aceptar es esta oscilación. Anor, mira, ¿cuánto te debo? 20% de 20% de 20% de 20% de 20%? Bueno, ya está. Y estamos acostumbrados a la matemática, a la exactitud. Y entonces, el hombre no puede admitir que en teología o filosofía la verdad esté en una oscilación, que lo está, que lo está, el ser del hombre de oscilación. Yo vivo gracias a lo que soy y a lo que no soy. Si viviera en lo que ya soy, pues ya estaría hecho y terminado. Y si viviera en lo que no soy, todavía no habría llegado. Yo estoy aquí gracias a una oscilación. Estoy entre el ser y el no ser. Aquello que soy no me basta y aquello que no soy todavía no es. Y ahí estoy metido. Esta realidad que define el ser del hombre, homo diator, de Gabriel Marcel, el hombre caminante, el caminar, el oscilar, el ir de un pie a otro y de una postura a otra, es la definición del hombre. En teología y en algún momento de la filosofía, las verdades están ahí puestas, en la oscilación. Aquí tenemos un caso típico, por todo lo he pintado. Pero a ver, vamos a ver, Cristo es Dios, que se me diga en dos palabras, o en una, como aquí. Por tanto, tú has de saber que siempre estarás haciendo esto. Ahora, ¿pegas aquí o pegas aquí? Tú miras, ahora pegabas aquí. Bueno, y yo a lo mejor tiro para acá. ¿De acuerdo? Pues yo si estoy aquí, eres a ver, que ahora me toca bajar para luego subir. Si tú estás abajo, te toca subir para luego bajar. Y ahí están, en esta oscilación creciente y cada vez coincidencia, yendo a la coincidencia, extendiendo a la coincidencia, está la oscilación que cada vez seguirá más hasta que llegue el reino de Dios y sepamos la verdad. Y añadiría al padre Rahner, si es que la dejamos a saber. Porque lo que nos espera no nos cabe en el vaso. O sea, que lo que no nos enteramos jamás, jamás quiere decir que iremos de sorpresa en sorpresa por la eternidad. O sea, que iremos aprendiendo eternamente. ¿Por qué? Porque lo que hay que aprender es infinito, y la eternidad es infinita, pero nunca coincidirán porque nosotros partimos de mucho más atrás. Por tanto, siempre, en las dos eternidades, lo que podemos aprender y lo que se nos puede ofrecer, lo que se nos puede ofrecer siempre va por delante de lo que podemos aprender, y por tanto, eternamente aprenderemos lo que eternamente es, sin que nunca coincide lo que eternamente es con lo que aprenderemos. Lo cual es una maravilla, porque si no te dicen como santo Tomás, que entendía la visión beatífica en forma quieta y estable, estarás así viendo el film, y tú dices, ¿y qué film? Pues el de Dios. Y luego después, se repite, estarás así eternamente, pues, aburrirse, ¿no? No, la visión beatífica de Dios. La visión, lo que la segunda segunda es tanto Tomás, es tanto Tomás que la hernia, la perita, consiste en la visión beatífica de Dios. Esto quiere decir que es una visión, y una visión es beatífica, que sea que te hace feliz. Ver a Dios te hace feliz. O sea, estarás así, feliz. No te vas a cantar. A lo mejor, ¿no? Según como lo concer, lo concifas. Pero, Rader, que era un gran comista, dijo, un momento, yo estaré así, viendo a Dios, y seré feliz. Pero como Dios es infinito, yo estaré viendo el infinito. Pero como lo infinito no es perceptible, y ni tú, en un golpe, sino sucesive, veré a Dios sucesive, sorpresa constante. ¿Qué? Es esta oscilación. Dios no está después de Dios. Nos salimos del tema. Si yo pudiera acoger a Dios así, para siempre, me lo acogería así, para siempre. Pero como Dios, en golpe, no es asequible, y ni no, solamente le puedo acoger, igual que hacemos en la vida. Si usted va en coche, y se le presentaron de golpe, todos los baches, ¿sabe usted la muralla que se le pone delante de golpe? A ver, ¿de qué era el aeropuerto? ¿Otra? Pues, miles de bachecitos, de un centímetro, o pongo, pero de golpe, ¿verdad? ¿Se lo pasa? La sucesión, un momento, la sucesión es sucesiva, los puedo dominar, de golpe no. Pues la dignidad sería igual, de golpe no me cabe, la sucesión es sucesiva. Y aquí digo que este es un ejemplo, lo que tenemos que decir y saber de Dios, no se recuerda en un ladrillo, se nos da sucesivamente, tan sucesivamente, como que Dios es tan grande, que se nos da sucesivamente por toda la eternidad. O sea que, realmente, Santo Tomás tenía, tenía razón, pero en el sentido no estable, no es una misión que de golpe lo abarques, sino que lo vas viendo como su gran piel interna. Y esa firma además, no lo vas viendo pasivamente, sino que al verterse dentro de ti, te hace feliz, te sacude las entrañas, también por toda la eternidad, por tanto, no está ahí. No es que Jesucristo, como hombre, entonces está llegando todavía a Dios. claro, Tu suelta, lo verás, como te, Torquemada, levanta la cabeza, desde que le hecha esta. No es que, pues, yo estaba pensando antes que cuando, esa cosa que tú nos has dicho siempre, de que Jesús, vamos, que cuando muramos, llegaremos a Dios y nos cumpliremos con Él, vamos teniendo conciencia de nuestro propio ser, que no podría ser verdad, porque si nos cumpliéramos con Él, entonces perderíamos la conciencia de nuestro propio ser, al, al, ya dejar de ser finitos, claro. Perdón, es que, otra vez estamos en una teología de dos etapas, nos fundimos en Él, pero esta fusión en Él, es la afirmación total de nuestro ser personal. ¿Y eso qué significa? No lo sé. Pero hay que salvar, claro, como aquí, hay que salvar los dos extremos, yo sé que, para mí, ser feliz y lograrme significa desembocar en Dios. Bueno, me pudo ver. Pero sé que desembocar en Dios significa la más grande afirmación de mi ser personal. ¿Y eso cómo se hace? Pues cuando es una onda por aquí, ya está. Es como lo que decimos hoy, yo, yo ni nadie, todavía sabemos cómo es este misterio de Cristo. Es un misterio, evidentemente, por eso no llegamos a la línea. Pero sin embargo, sabemos dos cosas fundamentales, dos etapas. Primero, que Cristo es Dios, con todas las consecuencias y sin merma ninguna. Y segundo, que Cristo es hombre, con todas las consecuencias y sin merma o sin abultamiento, porque el hombre es limitado, ninguno. De aquí hay que partir. Esto ha quedado claro al final de la charla. Esto ha de ser fundamental. Cualquier otro tema que nos lleve a solucionar el tema decapitando alguna de las dos proposiciones, quizá lo satisfaga, pero no se engaña. ¿Me entienden, no? Pues sabemos que cualquier profesor puede satisfacer al alumno, como cualquier padre una pregunta de un niño. pero a lo mejor lo estás engañando. ¿Le puedes satisfacer? Pero lo engañas. Porque no se puede entender o porque no tienes tiempo después. Mira, niño, entonces así. Y el niño se lo trata. Lo hace que no. Pero se engaña. El profesor lo puede hacer también. Como, por ejemplo, Apolinar. Pero lo hacía de buena intención, no se engañaba. Apolinaria. Es tan claro. ¿Es tan claro? Mira, ¿es un hombre? Bueno, pues el hombre cuando iba a ser creado, cuando fue concebido Jesucristo en María Santísima, Dios que está jugando siempre con las almejas en el almario ahí, y va a coger su alma y en vez de coger el alma, cogió la segunda persona y la metió en las entrañas de María. Y lo que para ti es el alma, el Cristo es la divinidad. ¡Areal! ¡Claro! ¡Ya está! Ya está apretando en la llave. ¿Por qué? Ha decapitado a uno. Si Cristo no tiene alma creada y humana, no es como yo. No me interesa. Es de otra raza. No nos arreglaba nada. Cuidado con los engaños. Por eso digo, sea lo que sea, lo que digamos y lo que se pueda decir y lo que se llegue a decir, no se pueden tocar las dos bases, las dos cartas del naip que jugamos de la baraja que jugamos de la baraja que jugamos de la baraja que pueden tocar que son fundamentales. Dios es Dios Cristo es Dios. Tan Dios como Dios es Dios. ¡Caramba! Y es hombre tan hombre como cualquiera de nosotros. Eso no se puede tocar. Como hablamos en la tertulia de la conciencia de Cristo, el tema de la conciencia es un tema pero como te decía, hay que tener cuidado porque las etapas de la conciencia o del pensamiento o de la razón como son espirituales, en Cristo son fáciles de aceptar y de confundir. entonces hay que compararlas, otra vez las dos etapas, hay que compararlas con las etapas de lo humano, digamos de lo material del hombre que son las que al ser más brutales y más nuestras nos ayudan a aclarar con el Señor. Entonces, así como Apolinar pudo decir, claro, en Cristo en vez de alma hay divinidad. Como esto es espiritual, la gente dice, hombre, ya está. Sí, sí. Pasa con la conciencia igual, tú dices, vamos a ver, Cristo tenía conciencia de que era Dios en la pregunta de esa. Sí, dice, ¿se mueran con verdad? Sí, lo dudan poco, son páginas, pero sí, habré bien. Digamos que sí, consideramos que Cristo tenía conciencia de que era Dios. Cristo significa el hombre, Cristo, ¿no? La verdad de distinción la podemos hacer como punto de parte porque en Cristo como veremos, el hombre y Dios son la misma cosa, pero como método hacemos la disección y la vamos a ver. Entonces, cortamos. Este hombre, Cristo, que es como yo, como hombre, tenía conciencia de que era Dios, sabía que era Dios, entonces ya, concedamos que sí. Pero segundo, es que un hombre, Cristo es hombre, aunque sepa que es Dios, sabe que es Dios, el que aquí está acentuado, en latín esto queda muy claro, Cristo que sabe, se es de un, para que hombre, sabe, se es de un, sabe, Él es Dios. Y una pregunta, sabe, quitsit Deus, Cristo que sabe, que Él es Dios, sabe, que es ser Dios. Entonces, dais cuenta la pregunta, y no viene esta que está, y puse el ejemplo, que Él pone un montón de ejemplos, que todos entendemos perfectamente, ahora te anuncias, mira, te han caído, dos millones de dólares, de fortuna, pues es que bien, poseo dos millones de dólares, ¿tienes conciencia de que posees dos millones de dólares? A ver la pregunta, ¿tú sabes lo que son dos millones de dólares? Y posiblemente volvemos a estar ahora aquí, solamente lo sabrás, cuando los gastes, ¿ves la sucesión? De golpe, dos millones de dólares, de dos en un saco, los tienes, pero no sabes lo que tienes, cuando ves los millones de dólares, te valen para, lo que sé, para meterse un avión y dar vuestra a la tierra durante 50 años sin parar, que seguramente basta, o para ir a la luna y volver cuatrocientas veces, o para, hombre, jamás había creído yo lo que se podía hacer con dos millones, ahora no aprendes, ahora hace tiempo que sabes que tienes dos millones de dólares, pero no sabías lo que es tener dos millones, esto es lo que dice Schafer en la conciencia de Cristo, Cristo sabía que era Dios, digamos que sí, seguramente sí que lo sabía, pero sabía que es ser Dios, y aquí hay que aplicar lo de San Pablo, dice que San Pablo, dice que a través de la experiencia de sus padecimientos humanos, aprendió lo que es encajar con Dios, fíjate, fíjate que atrevidito San Pablo, aprendió, aprender es progresivo también, no es local, sino progresivo, a través de su vida humana, y sus sufrimientos humanos, Cristo, el hombre, aprendió lo que es estar ensamblado con Dios, lo aprendió, pero no lo sabía, y digo que a nivel de conciencia, como, bueno, claro que no, no, claro que no, 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 viene el argumento, es que Cristo, en primer lugar, tuvo que aprender a hablar, está claro, como hombre, pero claro, ahora, pues, te doy razón, todo lo que Cristo aprendió como hombre, a hablar y a pensar, eran herramientas suficientes para que él supiera y entendiera, y dijera lo que es ser Dios, le cabía la experiencia de Dios, en lo que él sabía pensar y hablar, este es el tema, de amor humano, en Cristo, le había ofrecido, las claves suficientes, para decirnos, él mismo, cuéntame lo, lo has matado, no te lo puede contar, porque no tiene palabras humanas, él dirá, te lo diré sin palabras en la otra parte, aquí no te lo puedo decir, no, no tengo elementos, eso sí, seguro, seguro, y de hecho, de hecho, cuando hablaba con los suyos, no hacía tan aparatosamente que los arrollara, no los convencía, a muchísimo, no los convencía, no los convencía, aunque supiera que era Dios, Dios no tenía elementos para explicarse, esto no puede ser, eres apodernalista, has estropeado al hombre, el hombre limitado que es Cristo, las limitaciones, el texto de San Lucas dice, crecía en sabiduría, en edad y en gracia, aprendía, aprendía Jesucristo, y aprendía incluso a adaptarse a Dios, a Dios que era él, y que como veremos era consustancial en él, no lo veremos en Éfeso, pero me parece que estamos trabajando bien, porque así aclaramos con textos, que muchas veces llevamos dentro sabidos, bueno, como esto de Cristo, lo sabemos, pero no sabemos lo que sabemos, al saberlo, yo sé que Cristo es Dios, pero no sé, que significa esto, yo sé que Cristo es hombre, pero cuando hago a detalles, digo, a lo mejor rechazo, este caso, a mí me sorprendió, ya desde el principio, se han firmado con estas ideas, todo el mundo acepta, que Cristo es hombre, pero no saben lo que aceptan, yo digo, yo afirmo que Cristo es un hombre como yo, lo afirmas, pero no sabes lo que afirmas, no, ¿por qué? pues por lo siguiente, porque cuando Cristo se muere de hambre en el desierto, tú dices, bueno, es un hambre, ya no aceptas al hombre, cuando tú dices, a lo mejor Cristo no tenía muy claro lo que es la divinidad, hombre, no digas la gente, no aceptas al hombre, ¿ves? o por ejemplo, que estábamos diciendo, Cristo puede pasarse toda la vida sin ir al váter, o sin dormir, no aceptas al hombre, Cristo se moriría si no durmiera, o que Cristo no tenía sentimientos humanos, por ejemplo, cuando Judas le traicionó, esto es cuestión sentimental, es un amigo que traiciona, o por ejemplo, cuando su madre no le entendía, cuando le cuentas a Lucas, que fueron su madre y sus parientes a cogerlo, porque le tenían por loco, su madre, la virgen, ¿sabes la bofetada que es para Cristo eso? bueno, sí, pero no, pero no, no, porque se apone la vista sin ir al desierto, ¿con qué pero? es un hombre, y el hombre debió dolerle por él, es que mi madre, esto es aceptar al Cristo, esto es la libertad, y por esto Calcedonia dirá, que similis peromia nobis, fijarse que el Dios, en todo semejanza a nosotros, preter pecado, Cristo es igual en todo que nosotros, menos el pecado, le tiras la pegada en un tobillo, le rompías la pierna, no te creas que, ah, pues no, le rompías la pierna, y venían los enemigos, se le colgaban del madero, y el pobre se moría, de pena y de muerte, se moría, pero esto es suponiendo, que el pecado sea un problema de culpa, si suponemos, si suponemos, si suponemos que el pecado es un problema, de imperfección, de la historia, de la imprefecto, y por el final de su vida, el pecado significa, llega una comisión contra Dios, un cárcelonio, no te pases a lo que vamos a explicarlo, de verdad, de verdad, si entiendes como pecado la interfección humana, no, no se niega, símilis, nobis, pero, en todo, en las limitaciones también, Cristo no nació de cuatro años, nació de nueve meses, ¿no? Sí, y se terminó, o sea, que su madre le gestó, igual que cualquier vulgar mujer, vulgar, no son mujeres, no son vulgares, igual que cualquier mujer vulgar normal, le gestó igual, y nació el niño balbuciendo, y ensuciando, oye, tú dices, ¿me estarás diciendo? ¿Eres apolinarista? ¿Me estoy diciendo lo que, tú qué te crees, que nació de cuarenta kilos, del niño, ¿sabes? ¿Qué te crees? Que se ha hablado, lo mismo fariseo se ha hablado, y dice, oye, ¿y dónde he aprendido este examen tanto, ¿no acordáis? Es un tema, y, claro, ¿cómo era Dios? No, que era Dios, que como niño ya debe ser muy listo, y se maravillaba antes que supiera tantas cosas, con lo poco que había estudiado, pero crees que había un trasvase, del saber de Cristo dijera, bueno, como yo soy tontín, abro la escrita y entra un poco de lo de Dios aquí, y ahora, el milagro. No, no, esto es un problema muy serio, tanto que, como sabéis, también tengo explicado, que la teología de hoy explica los milagros de Cristo, no como un trasvase de lo divino de Dios humano, y de hecho la teología de hoy no explica, ni aprovecha jamás un milagro de Cristo, para demostrar la divinidad de Cristo, como haciéndolo de Dios. Posiblemente los milagros de Cristo, son fuerzas humanas, nada más, de las cuales Él poseía secretos, esto es otro tema, no sabemos cómo, quizá por revelación que pueda haberla, no tanto por la espita de Dios, cuanto porque el Padre o quien fuera, pero que Cristo caminaba sobre las aguas, caminaba, milagro, milagro, y San Pedro caminó también, y no era Dios, pero no hace falta ser Dios, pero camina sobre las aguas, que el Cristo curaba a un ciego, y el Dio, oye, y Cristo le dice de entrada, si puedes creer, todo es posible, como diciendo, si no crees, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, como cuando, por ejemplo, la que el paralítico, y en vez de curarlo, le dice, tus pecados te son perdonados, con lo cual posiblemente, no ha perdado ningún poder divino, hizo una gran lección humana, el origen de todo mal humano, es el desorden humano, es el pecado, evidentemente, por tanto, Cristo para curar, el paralítico primero, empieza curándole, dejemos lo que signifique, no me daques ahora, pero hay un tema larguísimo, que sería este, para curarlo, primero curar la base, si por ahí dentro de algo desarreglado, esto te produce una mala situación, no lo dudes, hay que arreglar esa situación espiritual, estás intranquilo, estás desordenado, estás inquieto, esto te turba la vista, pues no vayas a un oculista, que te hagan confesor, eso está diciendo, posiblemente todo esto, no es más que actuación de hombre, ¿verdad? y no son demostraciones de divinidad, bueno, tenemos que terminar lo de hoy, esto era el diálogo del recreo, si aceptamos como fundamental, que el punto de partida, tal como lo habíamos pintado, es la afirmación, sin límites, no se acepta ninguna limitación, la afirmación total de Dios, en un extremo, y la afirmación total del hombre, también sin límites, o si lo quieren al revés, con todos los límites de lo humano, por tanto, sin límites del hombre, un hombre sin limitaciones, es un hombre con todas sus limitaciones, bueno, por tanto, una afirmación total de Dios, en un extremo, y una afirmación total del hombre, en otro extremo, y que estas dos realidades, se funden en una sola persona, que es Cristo, de la cual hablaremos, en Efesos y Calcedonia, nos encontraremos con que, como estas dos cosas, a la vez no se pueden decir, se dicen sucesivamente, como el río, que va pasando, y se dicen además, por tesis y antítesis, y se dicen además, de una forma que cada vez, queda más claro, y más cerca, que lo que es Dios, puede coincidir con lo que es hombre, y que lo que es hombre, puede coincidir con lo que es Dios, que ahí vendrá la maravilla, de Calcedonia. Dicho esto, hago unas afirmaciones, para que queden, nada más, y para que nos valgan de base, para el próximo día. Veremos en, los concilios que vendrán, pero ya podríamos incluso, aprovechar lo que sabemos de Licea, 325, Licea fue el concilio, que al hablar de la divinidad, sin querer, y sin saber, puso las bases de la humanidad de Cristo, es curioso, ¿verdad? no lo es curioso, es que las bases de lo humano, son divinas, Licea, dijo mucho más, de lo que sabía, ¿cuántas veces lo digo? es que nos pasa casi, no, los tontos, sabemos menos, de lo que decimos, pero, los sabios, como estos, dicen más, de lo que saben, y Licea, como los evangelistas, fue un caso, al hablar de la divinidad, que no le tocaba nada más, la divinidad, puso unas bases, de tal categoría, pasando mucho más allá, de lo que sabía, que sirven para, la solución, de lo que vendrá, en la controversia, Cristo, cristológica, si aquella era, primitaria, o teológica, esta es cristológica, el ser de Cristo, hemos puesto estas tres, posibilidades, a veces, para, que sea fácil retener, esto no, no lo sabe confundir, esta es la conciencia de Cristo, se volverá a aparecer, en los monotelitas, después, la afirmación, Dios, hombre, que la teníamos aquí, pintada en, en ondas, sobre estas bases, noten, que, Nicea, y después, los concilios que vendrán, apoyados en Nicea, que fue profético, nos dirán, fíjense que bien, aquí nos dirán, esta afirmación, Deus, Cristo es, Deus, y aquí dirán, es, Homo, ven como, hay que afirmar, esto es Nicea, hay que afirmar, hay que partir de esta base, Cristo como Dios, es Dios, y basta, Cristo como hombre, es un hombre, como nosotros, comiendo también, y durmiendo, igual, Homo, y además, este, aquí pasa lo mismo, lo que pasa aquí, lo ponen ellos, al revés, y ya sabían Nicea, digo, Éfeso, Deus, aquí ponen, Homo, fíjense que bonito, y en hombre ponen Deus, un paso más, o sea, digo que esto, esto todavía no está explicado, hasta aquí, está explicado por Nicea, esto será, Éfeso, que hemos de explicar el próximo día, como verán, también, con una maravilla, son concilios poéticos, y esto es Calcedonia, lo que vendrá, nos quiere, se debe poner, se debe poner lo que viene, y poner Calcedonia, Nicea nos dice, Cristo es Dios, y es Dios, y basta, no le quites nada, y como hombre, es hombre, es un hombre perfecto, y ahora, Éfeso prácticamente lo invierte, Cristo es un Dios, que es hombre, noté que no es lo mismo de aquí, ha invertido, Cristo es un Dios, que es hombre, y es un hombre, que es Dios, ahora, si el no, eso estorba, entonces, por tanto, primera afirmación, Cristo es Dios, y es Dios, y basta, no le quites, Cristo es hombre, y es hombre, y no le quites, segundo, Cristo es Dios, hombre, no más, no pongan un más que va mal, enganchen bien, como veremos en Efesor, y déjenlo ahí, y Cristo es un hombre, Dios, y ahora, contra el apolinarismo, Calcedonia nos dirá además, Cristo es, Verus Deus, no sea que, cuando vas con Nicea, me digas, Cristo es Dios, Dios, si, Dios, no, Verus Deus, es un Dios, verdadero, verdaderamente Dios, y Homo, Verus Homo, fíjense, como van precisando, por tanto, Cristo es Dios, si Señor es Dios, pero no digas, bueno, si Dios, no, porque dicen, dice ya Calcedonia, Verus Deus, tan verdadero como el Padre, Cristo es hombre, si, si es hombre, pero, pero alma, no, Verus Homo, verdadero hombre, y luego encima, Cristo es un Dios, que es hombre, y un hombre que es Dios, así tenemos todas las conjugaciones posibles, como ven, ahora ya se preludia un poco, en vez de no perder, si, pero, si, bueno, es que el si, pero es incompleto, hay que poner si, no cada vez, si, pero, no, pero, y no, pero, si, pero, me parece que me falta todavía añadir algo para que nos queden las bases, pues no, no olviden eso, bueno, lo recogeré el próximo día, si todavía queda una pregunta, una pregunta posterior, y que ellos se hicieron sin saber que se la hacían, no estoy ofendiendo, se la hacían sin saber, todavía, una vez que hemos hecho estas afirmaciones que, los dos pares de abajo veremos muy largamente en otra lección, por lo menos, porque si el tiempo no basta, suprimiremos alguna otra lección y la pasaremos el año que viene, si hay paciencia para el año que viene, porque esto debe quedar muy claro, además que hoy se vuelve a poner de moda en todo el mundo cristiano, un estudio más cercano, enfocar más el foco sobre Cristo, todo esto está de moda y el año que viene estará muy de moda, y aparecerán libros sobre esto, porque hoy se vuelve a insistir, dado que el hombre es tan despreciado, estamos en una sociedad que desprecia al hombre, entonces no queda más solución que hacer ver lo de eso, que Dios es hombre, que el hombre es Dios, por tanto hay que redimir otra vez al hombre, y eso lleva a una filosofía muy moderna, de Dios y del hombre, que otro año estudiaremos, pero ha de quedar claro de momento, estos dos pares de abajo, que son los que hemos de utilizar, o los que hemos de aclarar el próximo día, llevan a una pregunta, una vez que hemos dicho, Cristo es Dios, Cristo es hombre, Cristo es verdadero Dios, tan Dios como el otro, por decirlo así, y verdadero hombre, tan hombre como cualquiera de nosotros, y por otra parte hay que conjugar y decir, es que Dios es Dios, un Dios que es hombre, y Cristo es hombre, un hombre que es Dios, una vez que hemos jugado, otra vez viene la pregunta, ¿y eso cómo puede ser? Y otra vez vendrá la tentación del titubeo, y decir, esto no puede ser más que, rebajando alguna de las dos premisas, y no, porque esto ya será por sabido, no, no, verus Deus, verus Deus, no rebajes nada, et verus homo, no rebajes nada, ¿cómo puede ser? Bueno, y hay dos soluciones, puestos a mantener bien, las dos posturas extremas, Cristo es Dios y hombre, primero, lo veremos en Efeso, pero también lo dejamos puesto, la mezcla, mezcla, que no está, esto es la palabra griega, hoy diríamos, la unión, o la suma, quizá la palabra suma, es la mejor, con el sumar, o sea, que Cristo es Dios, tal como decimos en castellano, esto es Cristo, ¿eh? Cristo es Dios más hombre, Dios y hombre, el mar, es decir, función copulativa, Cristo es Dios y hombre, esto se llama la teoría de la mezcla, mezcla, ¿qué significa? Bueno, la suma, Cristo es Dios, como no se puede tocar, ven, la fusión, era cuando uno de los dos, estaba bocho, ¿no? Claro, si es un hombre sin hacer, bueno, pues Dios hace en el hombre lo que hacía el alma, entonces ya, ya no se va bien, pero como esto lo hemos excluido, y hemos llegado a la conclusión de que es verdadero Dios, y no se puede tocar, y verdadero hombre, esto son definiciones de fe, como veremos el próximo día, no se puede tocar, entonces ya, cuando hacen la pregunta, y aparte, han aceptado estas bases, cuidado que, de Dios no se puede quitar nada, y del hombre tampoco, entonces, como Cristo es Dios verdadero, para decirlo mal, un Dios total, y un hombre total, ¿cómo se puede hacer esto? Hombre, pues sumándolos, Cristo es una realidad, hecha de la suma de Dios, más hombre, eso se llama la mezcla en griego, noten que mezcla no sería bueno, porque parece que lo mezcla, ¿no? La suma, es la suma, el verbo que usan los deos es sinalaxo, sinaglaxis, conglutinación, conglutinación, no de mezcla, que se pierdan por ahí dentro, sino de justa posición, no de composición, de unión con un más, así que, bueno, a lo mejor es algún, también tenemos algunos esta idea, Cristo es un Dios, sumado con un hombre, para esta gente, si tú pones un gancho aquí, y otro aquí, y tiras, queda aquí Dios, o sea, aquí el otro, son separables, son separables, si la verdad, si tú has sumado, estas dos, cuando las has pegado, el pegamento es el más, o el y, conjunción copulativa, están copulados, si tiras, se separan, así dicen ellos, en Cristo, conviven, son una realidad, Dios y hombre, pero son separables, son separables, y de hecho, cuando Cristo se murió, ¿quién se murió? El hombre, y Dios, Dios se quedó tan pancho, son separables, que problema es verdad, claro, o es que tú crees, que cuando a Cristo, le pusieron un clavo por aquí, le dolía a Dios, Dios no tiene manos, le dolía al hombre, no gusta eso, ¿verdad? Pero sin embargo, es lo que, lo hacemos en plan de interrogación, ¿verdad? Que es lo que pensamos, ¿quieren que sea nestoriano? Pues muy fácil, nestorio es un santo, lo canonizarán en nestorio, y es un hereje condenado, y que se murió abusanado, dice la historia, de puras burradas que decía, esta, la siguiente, patriarca de Constantinopla, que predicaba cada domingo, en la catedral, subía a él, el patriarca a predicar, de estos temas, que obispo hoy lo hace, ojalá lo hicieran, y como él lo hacía, decía, pues esto, Cristo es Dios y hombre, pero oye, cuando Cristo era Dios solo, era Dios solo, ¿o no? En el seno del Padre, y cuando Cristo murió, era hombre solo el que murió, en la cruz, no dirás que Dios murió en la cruz, serías patripasiano, ¿verdad que sí? Ahora verás, y cuando Cristo era llevado en las entrañas de María, ¿quién era alimentado por la sangre de María? ¿Dios? ¿No vas a decirlo? El hombre, no vas a decir que Cristo chupaba del seno de María, Cristo Dios, Dios en Cristo, chupaba la entraña de María, ¿verdad que no? Era el hombre, y cuando María en Belén engendró, ¿qué engendró? ¿a Dios? Dios existía desde la eternidad, engendró al hombre, Cristo son separables, no vas a decir, que cuando María soltó al niño, pariendo, me soltó a Dios, oye, Dios estaba soltado, Dios hizo a María, no María a Dios, ¿verdad que sí? Esta es la herejía de Nestorio, consecuencia, María no es madre de Dios, es madre del hombre, nada, y no se puede decir María madre de Dios, Santa María madre de Dios, es una barbaridad, si María es madre de Dios, es que antes de nacer de ella, no existía Dios, y así predicaba en Nestorio, con todo respeto, por la Virgen María, se le tiró encima del canserbero, que era San Cirilo, con dos dentelladas, lo desmontó, en Éfeso, como vemos, en Éfeso, pero no crean, dicho así, con un poco de malicia, yo tengo mi experiencia de las clases, lo sueltas, y la gente, pues claro, pues claro, y cuando ha dicho, pues claro, tres veces, pues ya os puedo denunciar, porque sois herejes, esto es una herejilla, María Santísima engendró a Dios, y el chico dice, pues no diga usted que, que María Santísima engendró a Dios, de ahí que lo parió, es don más de fe, don más de fe, lo veremos por Éfeso, ven, ven ustedes a donde lleva la mezcla, son separables, son separables, tú tiras, y se separan, y hubo un momento, en que María estaba engendrando un hombre, un hombre, que era Dios a la vez, pero ella engendraba al hombre, no a Dios, o sea, y cuando nació en Belén, de las entrañas de María, nació el hombre, no digas que nació Dios, o que no existía antes Dios, a ver, una postura, segunda postura, sigamos preguntando, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Aceptado ya, ¿cómo fue? Que Dios y hombre en Cristo, son una realidad, por la mezcla, una, y después, por la unidad, bueno, yo ya hago una pregunta de examen, ¿eh? Los que digan, los que digan esto, ya saben que es Nestorio, y que, éste soy tal, pero los que digan esto, ¿qué son? Alejandrinos o Antioquenos, son dos, Antioquenos, todo lo que es plural, es Antioqueno, cuando los partidarios, de la unión, pero unión, mezcla, unión de justa posición, o de composición, son Antioquenos, porque hablan de pluralidad, de hecho, Nestorio, patriarca de Constantinopla, es Antioquía, Constantinopla, es un altobispado, que se abastecía de obispos, formados en la escuela Antioquena, los adversarios de éstos dirán, no, 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 esto no es así, sino que esto es así, este es Cristo, esto se llama la unidad, ¿cómo se logra, por tanto, que Cristo, que en Cristo, haya Dios y hombre? Esto dicen, por la composición, o suma, y esto dicen, por la unidad, y ahora explicaremos, ¿quiénes serán los de la unidad? Alejandrinos, San Cirilo, y Alejandrinos, vamos a Alejandrinos, igual que la Santísima Trinidad, ahora es en Cristo, viene igual, no señor, no es una suma, es una unidad, de tal manera que tú tiras, y viene todo, no se separa por en medio, como decían aquellos, que el nivel, que el nivel de la unidad, y ya nosotros, no se separa por en medio, es una unidad, y ya está. San Servilo, que el nivel de la unidad, lo que les d Castillo, a la physicalidad,